En poco más de tres años, hicimos las obras que no se habían hecho en más de 20. Sigamos cambiando campana juntos. El 11 de agosto vota Sebastián Abela Intendente. Seberino, la otra historia, es una obra de Marcelo Camaño. En esta ocasión está dirigida por Bianca Guariglio, interpretada por Leonel Vallejos. Cuenta la historia de Severino Di Giovanni, que es un anarquista italiano que vivió en Argentina desde 1923 a 1931. Se va a dar el sábado 3 de agosto a las 20 horas. El valor de las entradas es anticipada, 150 pesos, en puerta 200 pesos. Y tenemos un precio especial para jubilados de 100 pesos. Los que la quieran adquirir pueden hacerlo al celular de acá de Campana, 03489-1551-0679. Se presentó en el Teatro La Rosa, en Zárate, pero acá es la primera vez. La idea es acercársela a los vecinos, por ahí, para los que no pueden moverse o dirigirse al centro, bueno, que tengan la posibilidad de verla acá. Es una obra muy buena y, bueno, esperemos que funcione. Tenemos para 250 personas el cupo. Por la página de Facebook, Vecinos Unidos, y tenemos la otra página que es Sociedad de Fomento de Alera Romano. También por ahí o por Messenger se pueden comunicar y, bueno, se las acercamos a su casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!